¡Hey! Hola, bienvenidos de nuevo. Aquí Nico y Asera hablando de gran formato. Vale, este vídeo lo acabo de hacer en inglés, como siempre, os lo hago en español si puedo, porque así lo entendéis sin ningún problema. Este vídeo se titula ¿Por qué no recomiendo a la gente meterse en gran formato? O ¿Por qué siempre que la gente me pregunta, hey Nico, ¿quiero meter en gran formato? ¿Qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Qué gana? Siempre recomiendo que no se meta la gente. No siempre, pero el 99% de las veces. Voy a explicarlo un poco con la experiencia que yo he tenido en gran formato, con 35 milímetros y con 120 formato medio. Básicamente, una cosa que hacemos todos cuando descubrimos la fotografía analógica es, primero nos explota la cabeza, porque entramos en un mundo que hay cientos de cámaras distintas, modelos de gama alta, de gama baja, de juguete, de no juguete, técnicas, no técnicas, panorámicas, cosas que no existen en digital y nos venimos arriba. Es lo que me pasa a mí, lo que creo que le pasa a casi todo el mundo. De repente quieres una Leica, una Hasselblad, cosas de este tipo. Básicamente, cuando la gente empieza, empieza en 35 milímetros, generalmente es un formato que en aspecto, en proporciones es igual que el digital, es un 2x3, 16x9, como quieras llamarlo, más o menos, bueno, ya sabes, el 35 milímetros de toda la vida. Full frame, como dicen los anglosajones. Nos metemos de lleno ahí y de repente empiezas a descubrir que sí, que está Kodak, que está Portra, que está la Diapo, que no sé qué tal, pero dices, guau, hay unas fotos que estoy viendo en Instagram, en Flickr, que tal, que le he visto al fotolibro, que si el Willem, que si tal, que te mueres, que es el formato medio y de repente descubrimos Mamilla, Hasselblad, Pentax, todas estas marcas Roliflex, tal, y es brutal, es brutal la sensación de, guau, lo siguiente es eso, yo ya está, la Canon AE1 la dejo de lado, la Point & Shoot, la irreusable, la desechable, todo esto, bueno, lo voy a dejar para hacer fotos del pueblo y me voy a pasar al formato medio. Me cojo una Hasselblad, me voy a intentar comprar, yo que soy una Yashica, si tenemos menos presupuesto, una Mamilla C330, C2, bueno, ya sabéis, las cámaras de formato medio. Y ahí empezamos con el 120, pero, ¿qué pasa? Que 35 milímetros y 120, formato medio, tienen unos estándares, tenemos unos sistemas, como tenemos el sistema Sony o el sistema Canon RF, tenemos las Nikon de sistema F o las Nikon de sistema Z, tenemos un sistema, tenemos la Mamilla, RZ, todos los objetivos de RZ, todas las traseras de RZ, vale. Las Pentax 6x7, todos los objetivos de Pentax 6x7 y todo lo que viene con eso, accesorios. La Brónica, la Brónica, tal. Eso es un sistema en gran formato, que es el siguiente que vemos, que de repente decimos, eh, he oído que hay unas cámaras con acordeón, de esas que pone las señales de la autopista y tal, que ya no son reliquias, todavía se pueden usar. Hay gente que hace colodión, hay gente que hace tal, mira, jo, Steven Shore, Alex Soft, tal, empezamos a mirar y nos explota la cabeza de nuevo, movimientos, control de perspectiva, desenfoque selectivo, que si Castro Prieto, que si tal, pum, y nos metemos. Empezamos a investigar, busca lo primero, cámara de gran formato, barata, pum, intrépid, te cagas, pum, youtuber haciendo vídeos con la intrépid, joder, qué resultados, que no sé qué, qué tal, nos metemos. Cámara, trescientos y pico euros, joder, pues no es tan barata, o sea, no es tan cara, perdona, cuesta menos que una hasel, pues en vez de la hasel me compro la intrépid, objetivos de gran formato, empezamos a mirar, ¿qué pasa? No hay un estándar. El estándar es, básicamente, o te lo sabes todo de rechupete, como me pasa a mí, o, básicamente, vas a ciegas mirando foros, preguntando a gente y diciendo cuál me compro, qué objetivo está bien, quiero un angular, qué es un angular, joder, es que yo no entiendo el factor de conversión, que si yo vengo del APS-C, que si ahora full frame, del full frame formato medio, que si un 100 milímetros en 6x7 es como un 50 en formato full frame, nos explota la cabeza y nos metemos. En gran formato, nos hace falta trípode, nos hace falta rótula, nos hace falta cámara, nos hace falta trapo, lupa, chasis, ¿cómo que chasis? ¿Pero chasis de rollo? ¿Cuánto rollo se hace? No, no, no es rollo, es placa. ¿Placa de qué? Placa de... de eso no, placas de aquí, ¿vale? Esto es un chasis de doble uso, doble chasis, básicamente, de dos disparos. Hay que empezar a cargar hojas. Empiezas a pensar y dices, ya, hojas, ¿cómo que hojas? ¿Dónde cargo esto? ¿No se pueden cargar en la luz de día? No, no se pueden. La película viene en cajitas de 10, por ejemplo, esto es Portra, la cajita de 10 ya estará no sé a cuánto, pues 100 euros casi, a 10 euros la hoja y si lo revelamos ya ni te cuento y esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa con el gran formato? Que requiere una disciplina importantísima, requiere un conocimiento, unos análisis de... bueno, no análisis, de la situación, básicamente, tienda de campaña de película y estoy apuntando ahí porque hay una tienda de campaña de película ahí. A ver si puedo enseñárosla, literalmente. A ver, no sé si vais a poder ver. Es que está tan negro que no se ve. Pero ahí hay una tienda de campaña. Espejo Valoy, que mola mogollón. Vale, pues hace falta un montón de material. ¿Qué pasa? Que cuando nos hemos venido ahí muy arriba, muy rápido, como la curva que tengo aquí pintada, ¿vale? Entramos en gran formato y no estamos preparados mentalmente para lo que es el gran formato. Porque ya os digo, no hay un estándar, no hay unas directrices sencillas. Libros en español hay pocos, está el de Manolo Laguillo, pero lleva fuera de edición un montón de tiempo. Están los de Ansel Adams, la cámara y tal, también es difícil de encontrar. No hay mucha información en castellano, empezamos a ver en inglés. Bueno, básicamente, lo que pasa con el gran formato, la gente se mete sin estar lista y se quema. Te quemas porque gastas peli, porque velas peli, porque fastidias esto, porque compras objetivos que no cubren, porque compras objetivos que no tienen obturador, porque compras objetivos que no están bien alineados, porque te lo está vendiendo un viejo en Japón, que le ha cambiado de elemento delantero al trasero. Bueno, cosas de este estilo pasan a todos los días a la gente de gran formato. Y lo que pasa es que te quemas. Y cuando te quemas, sales espantado y no quieres saber nada del gran formato. Y se la das a un amigo, se la prestas, dices, mira, quédatela un tiempo, yo me he quemado y no quiero hacer nada. ¿Qué pasa? Además, que tiene un carácter casi retroactivo. De repente odias el gran formato, odias por, ¿cómo se dice eso? Cuando estás muy cerca, ¿no? Por cercanía el formato medio y hasta casi el 35. Y de repente lo dejas todo, coges una cámara digital, haces fotos, odias la fotografía, te dedicas a la pesca submarina. Vale. Yo os recomiendo, si empezáis en película, 135 milímetros, disfrutarlo. Es un formato súper divertido. Disfrutarlo, ya sé que la tentación es grandísima, yo soy el primero, que soy un loco de las cámaras, disfrutar del 35, de revelarlo vosotros mismos, aprender a revelar blanco y negro. Yo tengo un vídeo que os enseño, que lo publicaré por aquí, de cómo se hace blanco y negro. Es súper, súper, súper sencillo. Empezar igual a hacer algún positivo, incluso. German Toothruth, Disparafin, tiene tutoriales de cómo positivar. Súper divertido. Si os hacéis Patreon suyo, vais a ver los tutoriales en el laboratorio, súper cachondo, y os va a enseñar un montón de cosas. Y a partir de ahí, igual, formato medio. Disfrutarlo también, disfrutar el 6x7, el 6x45, las cámaras TLR, una RolliFlex, una Yasika, tal. Y luego, si estáis preparados, si os están saliendo bien las fotos, que es lo importante, si manejáis el cotarro del 120, ya tenéis la mentalidad de lo que es la profundidad de campo, que no es lo mismo un 2,8 en 35 que 2,8 en 120, que no es lo mismo la velocidad de obturación de 1 partido de la longitud de la focal en gran formato, que es 135 y tal. O sea, cuando ya os vais mentalizando, meteros. Pero meteros igual poco a poco. Y la recomendación que yo hago es, cuando vayáis a comprar un trípode, nos compréis el KF Concept, compraros ya un Manfrotto un poco chulo, compraros un Benro, algo que aguante, yo qué sé, 4 kilos, 5 kilos. Yo os lo recomendar, trípode para gran formato, algo que haga el doble de lo que pesa la cámara. ¿Por qué? A la cámara hay que sumarle el chasis, el objetivo, el trapito, quizá unas piedritas por el viento y tal. Bueno, básicamente eso. Empezar a cambiar la rótula. Oye, joder, es que me hace falta cambiar la rótula, que tengo una de bola, que tal, que para la digital iba genial, pero para película es un poco incómoda, tal. Compraros una de tres movimientos, de tres ejes. Esta es una Manfrotto 410, que va genial. Ir poco a poco. Y ya si hace falta os dais el paso. Y lo mismo, la cámara. Lo barato sale caro, ¿vale? Yo soy muy fan de lo que ha hecho Intrepid, de lo que hace Estenopeica, de lo que hacen todas estas marcas, pero hay veces que esas cámaras, lo que tienen de precio, te lo requieren de conocimientos, ¿vale? Yo he explicado muchas veces que la Intrepid es una cámara fabulosa si sabes lo que estás haciendo. Si no sabes lo que estás haciendo, a veces cuesta. Cuesta porque la cámara no tiene el bloqueo a 90 grados, porque la cámara a veces, cuando haces la rotación de vertical a horizontal, pues queda un poquito un hueco en el panel, tal, cosas de ese estilo. Que la placa del objetivo tiene un poco de holgura. Son cámaras baratas, que tienen un control de calidad inferior a otras cámaras, lo cual hay que decir que si sabes muy bien lo que estás haciendo, sabes lo que buscas, y ¡pum! Lo ves y dices, vale, esto tiene un problema, le aprieto un poco aquí, o esto tiene aquí, lo pongo a 90 grados, me llevo una escuadría, una escuadra y cartabón, básicamente, y le hago ahí la tangente, y le hago los 90 grados. Eso, empezar poco a poco. Y una vez que lo estéis listos, os metéis. Cuando os metáis, vais a meter la gamba, vais a tener problemas. Yo cuando doy talleres de gran formato, yo no explico cómo usar la cámara. Yo explico cómo no usar la cámara para que lo único que te quede es una opción que es la correcta. Yo no te explico, esto se pone así, te lo hago así, porque si te lo hago yo y te lo enseño, te vas a ir bien y dices, joder, perfecto, joder, lo ha hecho Nico, pim, pam, pam. Pero lo que quiero es que resolváis problemas, que tengáis errores, que estéis en una situación complicada. Yo he llegado a hacer en glasses, poner la cámara a escuadra, o sea, todo a cero, como digo yo, resetear la cámara, ¡pum! Que no es lo mismo que con la digital. Y cuando la reseteo, les digo, ahora va y enfócame el pilar este con el pilar este y tal, pero con movimientos y con todo. Y la gente lo hace, y cuando lo hace, ¡pum! se lo vuelve a desmontar, le digo, ahora vuelve a hacerlo. Porque yo lo que quiero es que cuando la gente coja el gran formato, le coja el callo, que no tenga miedo. Hay gente que usa el gran formato como una Hasselblad de 4x5. Pone el objetivo aquí, pone el chasis aquí, y hace foto grande, punto. Eso está muy bien, resultados más grandes, pero está bien que aprovechéis todo lo que da el gran formato. El gran formato, para mí, donde triunfa y donde brilla es en los movimientos. En la posibilidad de poder vascular hacia arriba, en enfocar selectivo, si tengo una farola aquí y una farola de 100 metros, o 200 metros, le puedo hacer un así y entonces cojo la farola y tal. Eso es la ventaja del gran formato. El ande o no ande, caballo grande, está bien, pero hay muchos errores. Otra cosa, muy importante, la profundidad de campo es negativa en gran formato, así que no os penséis que vais a hacer fotos a vuestra niña mientras hace peina las Barbies en una habitación de interior donde no tiene más que la luz del baño y tal. Eso no va a funcionar. La gente que hace retratos en gran formato, tienes que estar quietito, ponte cómodo. Yo he practicado una vez en el RevelaT hice 100 retratos en 24 horas, en 8x10, o sea, para pillar la soltura de que en un minuto tenía el retrato hecho. Todavía estoy revelando para aquel que pregunte, porque son 200 placas, básicamente. No, eran 100 placas, no me acuerdo, un montón de placas, no las conté. Pero eso es lo que yo recomiendo. Yo no recomiendo meterse en gran formato sin saber lo que estás haciendo. Y con eso va la pregunta que os voy a lanzar. Aparte de que me dejéis un comentario que me encantaría escuchar, yo sé que hay un amigo, José Manuel, que se metió en gran formato, la vendió, luego volvió, que igual deja un comentario, pero quiero que me dejéis un comentario sobre si queréis ver una especie de paso a paso, de taller de gran formato, empezando por una cosa, explicando hacia la otra, porque yo poco a poco lo puedo hacer de empezar con la cámara, explicaros cómo funciona la cámara, los objetivos, qué objetivos recomiendo, qué objetivos tenéis que saber, etc. Si os interesa eso, si hay interés y sobre todo si hay gente que le apetece y ya digo voluntariamente hacer una donación de Paypal o de Patreon, yo me pongo con ello. Poco a poco, una vez a la semana, no me cuesta nada, pongo aquí la cámara, igual no hay B-roll y ángulos no sé qué, sino que pongo dos cámaras y os lo explico, porque me interesa explicar el gran formato en español. Yo he querido hacer un libro de gran formato en español, lo cual no creo que haga nunca, así que por lo menos puedo hacer algo en formato vídeo para vosotros que quede para la posteridad, porque me interesa que la gente entre pero que lo aprenda, que poco a poco se lo vaya machacando y me interesaría saber si hay interés o si no hay interés, si no compensa, no pasa nada, yo sigo aquí haciendo vídeos un poco de lo que me salga del ombligo una vez cada ciento en viento. Pero bueno, lo dicho, gracias por ver el vídeo, por favor compartir si os interesa, ayuda, suscribiros, si os apetece, darle a la campanilla, tal, el mundo de YouTube en español está brutal, en analógico, que me parece genial, yo haré lo que pueda, cuando pueda y no presiona a nadie, la última vez hice un vídeo presentando un poco lo que pasaba y ganemos un par de Patreons, así que gracias a los que os habéis apuntado, ya os digo, que por allí no creo que vaya a hacer nada limitado solo para Patreons, lo que me interesa es hacer material para todo el mundo y que la gente, pues como si se toma un café y le deja un euro al camarero, pues un poco lo mismo, que os apetece, lo hacéis, pero yo aquí seguiré desde Finlandia haciendo vídeos en español cuando puedo, así que gracias y hasta la próxima. Adiós.